El foro La Región recordó la importancia que tuvo en la provincia de Ourense la llegada del Regimiento Zamora 8. Cinco de sus componentes, Pedro Seara, Antonio Alonso Sandoval, Arturo Rodríguez Lorenzo, Rafael Salgado y Javier Freire, fueron los encargados de compartir sus propias experiencias. Pero además, a través de un vídeo, muchos otros integrantes contribuyeron a relatar las vivencias de este grupo. El Regimiento Zamora 8 estuvo durante muchos años en la ciudad de Ourense y formó parte del tejido social, económico y cultural de la ciudad. Me destinaron a la plana mayor del batallón y ahí estuve hasta los dos últimos años de vida en el del Zamora 8. Me anoté voluntario y claro, voluntario tienes unas ventajas, es decir, vienes a hacerla a tu ciudad. Salía un abacante aquí, como Ourensean que era, pues tiró un moito máis a terra que otro tipo de gustos para ello. También gente de distintas partes de España vinieron a Ourense a hacer el servicio militar. Me tocó Pontevedra, Figueirido y Javier Bandera el 3 de octubre y el 13 de octubre me destinaron al Regimiento de Infantería Zamora número 8. Pensaba estar el mínimo de tiempo en Ourense, pero Ourense entró dentro de mí. Llegué a Zamora 8 en junio de 1982, creo. Fue mi primer trabajo como militar profesional. Aquí tuvimos una piscina, aquí nos bañamos, éramos unos privilegiados en la zona, que en verano teníamos piscina y esto era una piscina, hasta que lo reformaron. A Ocumial era una maravilla porque era un campamento muy bonito, tenía un acceso bo, teníamos unas buenas instalaciones. Con un verdor alucinante, unos árboles que eran una preciosidad y luego unos barracones y unas instalaciones como modélicas. Cuando ascendí a Sargento estaba agregado Zamora número 8. Previamente estuve en ACOE 81, estuve en ACOE 81 en práctica, se botí seis meses. E después me dieron plaza fixa no Regimiento de Zamora 8.